El ministerio para dedicarse a su pre-campaña política en el último día que da el Tribunal Supremo de Elecciones para que un miembro del Poder Ejecutivo pueda aspirar de cara a las elecciones del 2018. Vamos a ver una información que nosotros hemos preparado, pues a Huelme Ramos le apoya también el ala botonista del partido Acción Ciudadana. Tras dos años y nueve meses de ser ministro de Economía, Huelme Ramos dejó este viernes su cargo para asumir una precandidatura dentro del partido Acción Ciudadana. El ahora exjerarca asegura que quiere continuar con el camino que ha trazado este gobierno, pero reconoce que han habido desaciertos. Don Luis Guillermo Solís es un gran líder de orquesta, que ha logrado hacer un conjunto que está sonando bien. Y don Luis Guillermo yo lo aprecio mucho. Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor y siempre uno podría decir ese tipo de... Pero hay que ver lo que se está haciendo. Ramos asegura defender los principios fundacionales del PAC. Él ha sido cercano al exdiputado Otón Solís y al exlegislador Manrique Oviedo. Este último le respalda sin reservas. Me siento cercano. Otón para mí es un líder, es una persona que ha tenido posiciones muy claras, muy definidas. Es un hombre valiente y creo que le tengo un gran respeto. En cuanto a sus posiciones de defender a muerte el código de ética del PAC, ¿Usted defiende el código de ética del PAC a muerte o cree que se podría flexibilizar en algunas cosas? Mire, la ética es un asunto que no se negocia. Creo que don Wilmer es un candidato de lujo para las necesidades que tiene nuestro país. Tiene muy inculcados nuestros principios partidarios de la ética, del trabajo tesonero, de la responsabilidad. El exministro deja su puesto en el último día que otorga el Tribunal Supremo de Elecciones para que algún miembro del Poder Ejecutivo pueda participar en los comicios del 2018. Ramos se une al exministro de Trabajo, Carlos Alvarado, quien hace tan solo unas semanas dejó su puesto para también unirse a la lucha dentro del partido oficialista. Bien, compañeros, estimados televidentes, es la información que yo tengo por el momento. Vuelvo con ustedes allá al estudio principal del TNM. Gracias, Denise. Buenas tardes. Y la diputada Epsi Campbell dice que analiza si pelea...